Hago en el 9 de la esquina ¡Ja ja 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 ja! Sí? ¿Cómo? ¿Cómo dice? No lo veo bien, ¿verdad? ¿Vadá a lo más alto? Ah, entiendo. ...¿Como el asesinato en la calle en la mesa 2-4? Pero, ¡sí! Pero, vamos, como… vamos, sí, sí. ¡Es un juve! ¡Enséguida vamos a por allá! ¡Vamos! ¡Tenemos un nuevo caso en la mesa 2-4 número 4! ¡Al color mordia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenas tardes, ¿es usted quien ha hecho algo mal? Sí, soy yo. ¿Pero vamos a hacer nada o como déjame hacer? ¿Puede llevarnos hacia la escena del club? Caballero es por aquí abajo, pero disculpa me quedaste comiendo. Que lo aproveches. Muchas gracias, pero se me olvidó el caldo. Vamos, vamos. Esta máquina es la hostia. Bueno, pues parece que murió feliz. Joder, no, no, no. ¿Pero qué hago, mi niño? Me lo cargo al hombro. Bueno, pues de hecho, sí, te lo cargas al hombro. Venga, 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 venga. Más, venga, 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 venga. ¿Ah? ¿M Solo para ti, eh? Buen día, vuelvo a tropicar inclusivo ¿Podemos atender unas preguntas? ¿Es usted el dueño de esta casa que se puso el dueño? Claramente, policía Pase Bueno, comencemos ¿Todo? ¿Dangoso? Sí, todo bien Muy bien, pues entonces ¿Ha notado usted alguna actividad sospechosa en el edificio últimamente? Sinceramente, señor agente He notado cosas Por lo que los vecinos me han dicho ¿Cómo se pasa? ¿Y qué estuvo usted haciendo entre las 2 y las 3 de la madrugada? Señor agente, eso es mi humilde privacidad No debe usted de meterse en esas cosas ¿Ahora? Bien, ¿y finalmente nos permitiría registrar su casa? Señor agente, usted haga lo que quiera Yo me quedaré con su otro detective Bueno, pensando mejor Creo que nos vamos Un placer, señor corneo Dios mío Raúl, 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 Raúl Raba, Raúl, 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 Raúl ¿ MEMIÉS DE APPEAR PAREMÁS DEieren? No, no, no No, 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 no. Hola, caballeros. No, no, por favor. No, no, por favor. No, 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 no. Te voy al cuarto. Cerrando puertas. Buenas, policía. No. No quiero hacer nada. Quieto. Déjate llevar, déjate llevar. No, por favor, por favor. No, no, no. Parece que quedamos solos tú y yo. No, no, no. No, no, no. A ver, ¿esto puede? No, 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 no. Dios. Qué rica perienda. Qué detalles. Bueno, bueno, destrápate. Vamos a investigar la foto. Qué rica, ¿eh? Sí, nada. Pongo. 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 Por sus bronceados debíban unas tres horas muertos. Pongo, por favor. Eh, 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 sí. Sólo puede quedarnos. Pongo. Pongo. Lo ha... Desflorado. ¡Codio! Hola, caballeros. ¿A qué piso van? Al mismo que el... ¿Al segundo? Sí. Ah, vale. Vamos al segundo, chicos. ¿Qué tal, cómo va? Bien. Bueno, caballeros. Bueno, caballeros. ¡Uah! Vamos, vamos, vamos. ¡Coder! Se cago un... ¡Es un experto! ¡Ha cerrado la puerta con un cero colocado estratégicamente! ¡No podemos hacer nada! ¡Oh, buh! ¡Uff! 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 ¡Es el ser servito! ¡Oh, mierda! ¡Uff! 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 ¡Joder! ¡Qué camarón! Se me ha escapado. ¡Qué bien jugado lo ha hecho! ¡Está muerto, joven! ¡Suscríbete al canal! ¡Queréis! ¿Queréis ese café? ¡Buenos videos! ¡Comeréis! ¡Aperto! ¡No hay un montón de bombas que!